¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y me estaba desambiando, sentía que moría, estaba ya vomitando porque se iba a la vida. ¡Gracias! Salva yo un saterdote, al empresario vi tanto, pero luego va diciendo que te llevo en la vida. ¡Gracias! 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 Pasar pa' mi calle yo y comentar yo Ve lo mal que me miro Con esos ojos divinos Ya de todo me miro Con miradas de alegría y digno Con ojos de compasión De acazar el pueblo con tu amor Porque no me va a ser en la De esa manita De acazar el pueblo Con esos ojos divinos Ya de todo me miro Con miradas de alegría y digno Con ojos de compasión 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 De esa manita A.I. sabonita Y sabén que vuelve a correr Tú en Si te quiero te ando A.I. sabonita y 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